Conocida Sandwichería Chiclayana aperturó en los últimos días su segundo local. Bueno, nosotros aperturamos después de dos años, casi cuatro meses, de haber aperturado el primer local, con la iniciativa de poder darle al mercado chiclayano un buen producto, acompañado de los mejores sándwiches. Guiados de la clientela ya obtenida con su primer negocio, este emprendedor chiclayano decidió apostar por un segundo negocio del mismo rubro. Bueno, Sandwichito puede encontrar los mejores sándwiches de pavo, lechón, chicharrón, las mejores hamburguesas que están pesando entre 200 gramos. Entonces, nosotros te ofrecemos un producto muy bueno, acompañado de un buen servicio y un buen ambiente, donde tú puedes desenvolverte y pasarla muy bien.